Grupo Propes hace la presentación oficial de la cartelera del corazón de la FENAPO, el palenque de la Feria Nacional Potosina 2017, con un elenco que presentarán sus diversas propuestas musicales de miércoles a domingo en la temporada ferial de la capital potosina. Iniciamos con esta presentación del palenque del cartel artístico para las festividades que se realizarán del 4 al 27 de agosto. Es la fiesta de todos los potosinos, nuevamente la empresa Propes tiene el objetivo de seguir posicionando al palenque como el corazón de la FENAPO. Para este año, en esta edición 2017, seguimos teniendo una variedad artística de miércoles a domingo, por segundo año consecutivo volvemos a incrementar las variedades artísticas. Del 4 al 27 de agosto, palenque, el corazón de la FENAPO 2017. Grupo Propes presenta Viernes 4 y sábado 5 de agosto, el señor Alejandro Fernández. Domingo 6 de agosto, la firma. Miércoles 9 de agosto, la número 1, Banda Jerez de Marco Flores. Jueves 10 de agosto, Napoleón. Viernes 11 de agosto, Matute. Sábado 12 de agosto, Marisela. Domingo 13 de agosto, Banda Tierra Sagrada. Miércoles 16 de agosto, Lalo Mora. Jueves 17 de agosto, Bronco. Viernes 18 de agosto, Los Ángeles Azules. Domingo 20 de agosto, Banda MS. Miércoles 23 de agosto, Calibre 50. Jueves 24 de agosto, Edith Márquez y Ana Bárbara. Viernes 25 de agosto, Sin Bandera. Sábado 26 de agosto, Julián Álvarez. Domingo 27 de agosto, Los Huracanes del Norte. Del 4 al 27 de agosto, Palenque, el corazón de la FENAPO 2017. Las localidades oscilan entre los $150 a $2,400 según el espectáculo a presentarse y podrás adquirir tus boletos a través del sistema SmartTicket.com y farmacias del ahorro de la capital potosina. Planea con tiempo tu diversión en el corazón de la FENAPO y disfruta de la mayor feria del verano en San Luis Potosí. Para mayor información visita www.espectacularTV.com y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado con lo mejor del entretenimiento.